y la feria agropecuaria en Norte de Santander ha sido un éxito. El Banco Agrario presentó a los productores agrícolas diferentes productos y mecanismos de financiación que les beneficiaría a la hora de trabajar la tierra en los campos de esa región. El Banco Agrario de Colombia está llevando a cabo en Cúcuta su segunda agroferia del dos mil diecisiete, evento que reúne en un solo lugar a proveedores de insumos y maquinaria para el agro, productores, gremios y un nutrido grupo de asesores de la entidad. Estamos ofreciendo también tasas especiales para las personas que se inscriban en este proceso y que radiquen sus solicitudes de crédito en el evento ferial. Invitamos nuevamente a toda la ciudadanía del departamento de Norte de Santander a la ruralidad de todos los municipios para que visiten y conozcan este bonito esfuerzo que viene realizando el Banco Agrario de Colombia en el departamento. Es un aporte interesante para la ciudad, es un apoyo importante para beneficio de toda la comunidad del campo. La Gobernación de Norte de Santander también estuvo presente en esta agroferia con su Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos acá para apoyar a los campesinos y a los campesinos asociados en los créditos que necesiten con el Banco Agrario ya que la Gobernación tiene un fondo complementario de garantías que facilita que los campesinos, pequeños, medianos, productores y campesinos asociados puedan acceder a créditos con el Banco Agrario y la Gobernación es la garantía. Hemos ya puesto a manos de más de 1.200 pequeños y productores del departamento y ha sido un completo éxito esta asociación, este convenio. Durante esta agroferia también se llevan a cabo actividades de educación financiera para niños y adultos, reuniones con gremios y proveedores para el fortalecimiento de sus negocios, así como una exposición de alimentos, semillas, cuartos fríos e insumos.